¿Cuántas? Segundo lugar, Blamar. Primer puesto, nuestro hermano de Vilcas Guadalajas. ¡Vamos a estar en Vilcas Guadalajas! ¡Vamos! ¡Miguel Riva! ¡Arriba Vilca Guadalajas! ¡Los campeones! ¡Arriba Vilca Guadalajas! ¡Para todas las finitas! ¡Para todas las corridas! ¡Para todos los descendientes de los incas! ¡Gracias Vilca Guadalajas! ¡Gracias Vilca Guadalajas! ¡Viva Vilca Guadalajas! ¡Viva Vilca Guadalajas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!